Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo preparar una deliciosa receta de pollo en salsa de miel y mostaza. Esta receta está muy fácil, yo sé que les va a gustar mucho y bueno, sin más preámbulo, vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es preparar todos los ingredientes. Para esta receta yo voy a utilizar contramuslo de pollo y le voy a quitar la piel y también le voy a quitar todos los gorditos. Ustedes si quieren pueden utilizar pechuga de pollo o también pueden utilizar los contramuslos enteros con todo y hueso y piel si quieren. Pero yo les voy a mostrar cómo yo lo preparo y ya ustedes pueden utilizar el mismo método con el pollo o la parte del pollo que ustedes quieran. Una vez que le hayamos quitado todos los gorditos, le vamos a partir en trozos de un tamaño similar y lo vamos a reservar. Después vamos a cortar unos trocitos de tocineta. Para esta receta yo voy a utilizar cuatro, ustedes pueden utilizar la cantidad que quieran o incluso la pueden dejar por fuera. La vamos a cortar en trocitos pequeñitos y la vamos a reservar. Y luego vamos a cortar unas ramitas de perejil o de cilantro. Yo en este caso voy a utilizar perejil, son más o menos unas cinco o seis ramas que estoy utilizando, ustedes pueden ajustar la cantidad como prefieran. Tengan en cuenta que yo este perejil lo voy a utilizar al final en la salsa y lo voy a cocinar un poquito porque utilicé la misma tabla que utilicé para cortar el pollo y para cortar la tocineta. Si ustedes quieren un poquito de perejil fresco al final es necesario que lo corten o que lo piquen en otra tabla y con utensilios que no hayan sido contaminados por el pollo crudo. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer es la mezcla en la que vamos a marinar el pollo. Vamos a utilizar miel de abejas, mostaza, pasta de ajo o ajo picado finamente o molido, un poquito de aceite de oliva, sal y pimienta. Revolvemos esto muy bien, se lo agregamos a nuestro pollo y lo mezclamos. Y lo vamos a dejar que se repose por unos minuticos mientras que cocinamos la tocineta. Para esto vamos a agregar un poquito de aceite de oliva en una sartén y luego vamos a cocinar muy bien la tocineta hasta que esté tostadita. Y una vez que esté bien tostadita la tocineta la vamos a remover y la vamos a reservar. Y ahora en la grasa que nos quedó vamos a sofreír el pollo, pero como a mí siempre me quedó bastante grasa por la tocineta yo la voy a retirar un poquito. Ustedes tienen que juzgar, necesitan más o menos unas dos cucharaditas. Y no se preocupen por el color del fondo de la olla porque eso lo vamos a utilizar ahorita para hacer un fondo y que nuestra salsa quede con mucho más sabor. Vamos a dejar que el pollo se dore muy bien por ambos lados a temperatura media. Luego le vamos a agregar al pollo una taza de caldo de pollo o de agua con caldo de pollo en polvo. Y esto nos va a ayudar para despegar el fondo. También vamos a enjuagar el recipiente en donde pusimos el pollo adobado para remover todo el marinado que se nos quedó ahí y lo agregamos a la salsa. Revolvemos muy bien asegurándonos de con la cuchara remover todo lo que se nos haya pegado de los bordes de la olla para que se vuelva parte de la salsa. Esto le va a dar muchísimo sabor. Luego le vamos a agregar la tocineta y también le vamos a agregar media taza de crema de leche. Y dejamos que el pollo se cocine en la salsa a fuego medio por más o menos unos 10 minutos. Y bueno, después de 10 minutos lo revisamos. Yo lo dejé otro ratico porque todavía tenía mucha salsa y quería que espesara un poquito más. Entonces lo dejé más o menos unos 15 a 20 minutos. Después le puse el perejil. Lo revolví bien, lo dejé otro par de minutos para que el perejil se cocinara un poquito. Y luego ya está listo para servir. Este pollo lo pueden servir sobre arroz o pasta porque tiene muy buena salsa. O se lo pueden comer así solo si prefieren con un plato de vegetales. Y bueno, espero que esta receta les haya gustado y que tengan la oportunidad de prepararla en sus casas. Si lo hacen, no olviden dejarnos saber en la parte de los comentarios cómo les fue. También recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones para que les avise cuando subamos video. Muchas gracias por vernos, nos vemos en un próximo video y buen provecho. Adiós.